Amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse Amar como amar niño a su juguete Amar como amar al mar rostido Amar amar más flor amar el río y yo y una fresca de rocío no puedo vivir sin amar amando Amar Amar como te ame me has amado Amar 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 sin que sea pecado Amar 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 es jugarse por su pueblo Amar como te ame ¡Suscríbete al canal! Amar sin ser el pecado Amar, amar Amar, amando